¿Estás buscando juegos NFTs gratuitos, free to play, que no nos requieran una inversión pero que incluso nos puedan llegar a generar alguna recompensa? Bueno, acá te traigo el top 7 para este 2022 más una mención especial. Muy pero muy buenas, bienvenidos una vez más a Willy Alva in the Blockchain. Antes de meternos de lleno a analizar estos juegos que les traigo hoy, que son todos que se pueden jugar de manera gratuita, les recuerdo que estoy muy cerca de llegar a los 10.000 suscriptores, para lo cual voy a realizar un sorteo. Si querés participar en él, tenés que dejarme un like en este video, suscribirte a mi canal y dejarme en los comentarios una pregunta, lo que quieras, relacionada a juegos, a criptos, algo mío personal, lo que quieras. En cuanto llegue a los 10.000 suscriptores, voy a estar realizando un video de preguntas y respuestas, donde también voy a hacer los sorteos, que hay varios premios. Si quieren saber cuáles son, pueden ir a mi Twitter donde lo publiqué. Ahora sí, nos metemos de lleno entonces en este video. Quiero hacer una aclaración, en realidad no va a ser un top, porque no les pongo orden de mejor juego, ya que les traigo variedad y cada uno va a poder definir cuál es el mejor juego, en base a la seriedad del proyecto o también al gusto personal. No es lo mismo un shooter que uno de cartas, entonces cada uno tendrá su preferencia. Algunos seguramente ya los conocen, por ejemplo Battle Hero, un juego que cubro mucho en mi canal, pero que podemos jugar de manera gratuita. Puede haber alguna excepción y es que tengamos que pagar alguna pequeña comisión, como por ejemplo en Battle Hero, tenemos que pagar centavos de dólar para poder hacer esto que les voy a mostrar. Pero bueno, no deja de ser free to play. Y es justamente que Battle Hero, para quienes no lo conocen, es un shooter, es un juego estilo Fortnite, podríamos decir. Tengo un montón de contenido en mi canal, así que si les interesa pueden ir a ver esos videos. Pero lo que nos ofrecen es un starter pack gratuito, donde nos va a tocar un héroe y un arma. Nosotros necesitamos justamente una pareja, un héroe y un arma, por ejemplo. Entonces nos van a dar dos gratuitos con el cual vamos a poder empezar a jugar en cuanto salga el juego que está por salir. Próximas semanas tendría que estar saliendo. En este momento tenemos la beta abierta, en la que no se puede usar todavía los starter pack, aunque también puede ser que lo implementen en estos días y ya podrían empezar a jugar, pero sin obtener recompensas por el momento. El segundo juego que les traigo es Candy Cash. Es una copia, está inspirado, lo dicen ellos mismos, en el famosísimo Candy Crash, juego para celulares. Seguramente este sí, todos lo conocen, el Candy Crash me refiero. Y tenemos una opción de free to play. Por lo general estos juegos que les traigo prácticamente todos están por salir, entonces quizás no están disponibles hoy en día. De todas maneras quiero aprovechar primero para hacer una aclaración en base a lo que trata este video. Yo acá les traigo juegos gratuitos que no requieren inversión porque sé que mucha gente lo solicita, mucha gente está buscando eso, probablemente porque o no tienen dinero para invertir o no quieren asumir el riesgo que lleva a invertir. Y eso está más que bien, lo que no podemos pretender, o por lo menos es mi opinión, por ahí alguien no está de acuerdo, bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas. Pero no podemos pretender que en un juego gratuito, donde no vamos a invertir nada, empecemos a generar recompensas de 100 dólares por semana, 200 dólares por semana. Eso es imposible, no existe, es insostenible. A ver, si es un proyecto serio y nosotros somos muy buenos jugadores, podría llegar a existir la posibilidad de que justamente premien a los mejores jugadores. Entonces ahí sí tengamos nuestros beneficios. Pero que todos los jugadores de forma gratuita ya puedan generar unas recompensas gigantescas, es imposible. Nadie regala dinero porque sí. Entonces yo recomiendo que más que buscar eso, lo que tenemos que hacer con este tipo de juegos, con estas posibilidades que tenemos, es poder por un lado probar el juego, ver qué tan buenos somos. Incluso más de uno sí nos permite generar alguna recompensa, aunque por lo general son muy bajas, pero que quizás nos dan la puerta de entrada al mismo proyecto. Nos permiten después como reinvertir dentro del juego y ahí sí empezar a generar algo más y crecer dentro del juego. Creo que ese tiene que ser el objetivo fundamental de entrar a un free to play. Poder probar el juego, ver qué tan buenos somos, si nos gusta, si es serio el proyecto, probarlo desde adentro. Y ahí sí, en todo caso después, si podemos, invertimos. Pero yo no buscaría un juego free to play pretendiendo que me den un sueldo mensual para poder vivir. Antes de pasar a Axie Infinity, que ahora les voy a mencionar algo, quería terminar con Candy Cash, que incluso en el white paper tienen algo muy claro, que es este mapa, este diagrama, donde podemos ver justamente, este es para el free to play. Después abajo tenemos lo que es los que compren NFTs. Por lo general, los que son así gratuitos, justamente, los NFT son pagos y lo que nos den de forma gratis no son NFTs. Si abrimos este cuadrito, se ve muy claramente cómo es todo el diagrama. Está muy claro, está muy bueno. Como podemos ver acá, nosotros vamos a poder jugar de forma gratis el dual mode. ¿Y por qué les muestro esto? Porque justo si nos vamos al roadmap, acá vemos que el Q2, que empezaría en abril, nosotros en este momento estamos a mitad del Q1, pero en el Q2 ya saldría el primer modo de juego, que es justamente el dual mode. Entonces tendríamos la posibilidad de, ya al principio, empezar a jugar de forma gratuita. Ahora sí, paso a Axie Infinity, porque no lo podía dejar afuera. Está por salir en las próximas semanas Axie Origin, que va a cambiar el juego totalmente. Creo que va a revolucionarlo incluso una vez más y que nos va a dar la posibilidad de jugar de forma gratuita. Esto ya lo hablé en otro video, pero creo que es un juego, o sea, es una posibilidad muy importante, ya sea para jugadores que no tienen para invertir o no pueden, pero que quieren jugar Axie Infinity, que quieren ganar experiencia, porque eso no solo les va a permitir progresar en el juego, sino que les va a abrir puertas porque van a poder ir a postularse por una beca teniendo experiencia demostrable. Por eso me parece muy importante para aquellas personas que no pueden invertir, pero que realmente quieren dedicarse a jugar este tipo de juegos. Axie Origin va a ser una gran oportunidad, por eso no podía dejar de mencionarlo en este top. El siguiente es CoinRacer. CoinRacer nos da la posibilidad, es un juego de carreras, no sé si lo conocen, pero es bastante popular y tenemos también un modo Free to Play. Este sería lo que es el Pitch Deck y como pueden ver, acá tienen la descripción de el modo Free to Play o el Play to Earn si es que compramos, invertimos en los NFTs que son estos autitos. Pero nosotros podemos jugar de manera gratuita y participar en los torneos de mejores tiempos. Entonces obtener recompensas de esa manera. O como les decía antes, podemos practicar y si el juego nos gusta y si vemos que somos realmente buenos, podemos ahí sí plantearnos invertir para jugar en el modo Play to Earn. El otro juego, uno de los juegos que ya hablé en otros videos, es de los que más, más estoy esperando. Me parece que va a ser un juegazo. Es un juego de cartas, de estrategias. Podríamos llegar a pensar en una especie de Hearthstone, no tan similar, pero bueno, es un juegazo. Realmente tiene, se ve que tiene un trabajo muy, muy importante. Están laburando a full. Es un proyecto que viene lento por lo que significa, ¿no? Es como pensar, no sé, Star Atlas. Bueno, es un proyecto que sigue. El roadmap va a muy largo plazo. Bueno, Synergy of Serra es un juego que le tengo realmente mucha expectativa y que nos va a permitir jugar también de manera gratuita. Y si nos vamos al white paper, podemos ver acá, por ejemplo, una pregunta que hacen si es un juego de pagar para ganar. Nos dan una explicación y nos enlazan a otra pregunta que es ¿por qué comprar cartas? ¿Por qué uno decidiría comprar cartas? Entonces podemos ir, incluso si quieren lo voy a traducir, pero bueno, podemos, después, leanlo en detalle. Esto es como un pantallazo de estos juegos. Claramente, cada uno después tiene que investigarlos por su cuenta. Pero, acá nos dicen justamente por qué pagar por las tarjetas o por las cajas. Y podemos ver que nos hablan de que, bueno, justamente el juego es free to play porque incluso algo importante que tiene este juego es que no es que el que tiene las mejores cartas gana porque si no, al momento de iniciar la partida es como que las cartas de los dos jugadores se juntan y cada uno recibe. O sea, yo puedo agarrar las cartas de mi rival, por así decirlo, que capaz que pagó cientos o miles de dólares, pero bueno, las tengo a disposición. Pero acá nos habla de que justamente el haber comprado tiene sus ventajas. Eso es obvio y pasa en todos los juegos. No podemos pretender que el free to play tenga las mismas condiciones o ventajas que alguien que está pagando e invirtiendo, desde luego. Pero bueno, no quiere decir que el free to play no pueda ganar. Incluso, miren esta oración, dice, de hecho, será genial ver a los usuarios free to play subir en las tablas de clasificación. Sin embargo, hay ventajas en la compra de tarjetas y cajas. Entonces, nosotros podemos jugar de forma gratuita pero clasificar y ponernos en los puestos altos de la tabla. Otro juego de forma gratuita y similar, podríamos decir, a Synergy of Serra. O este sí, directamente decir que es una copia de Hearthstone para quienes les gusten los juegos de cartas y estrategias. Seguramente saben de lo que les estoy hablando porque si lo vemos como ven las animaciones, todo es realmente igual. Pero acá tenemos entonces otro juego de ese estilo, de estrategia que podemos jugar de forma gratuita. Nos van a dar cartas de forma gratis para poder empezar a jugar. Obviamente hay que registrarse pero bueno, lo pueden ir a investigar, tiene un montón de información y en caso de que les guste, de que les parezca que el proyecto es serio, pueden después pensar en invertir. Pero si quieren verlo, pueden jugar de manera gratuita sin ningún problema. Para terminar, otro juego totalmente distinto que ya traje en algún video, Dragon Kart. Es como si fuese una especie de Mario Kart. donde podemos comprar estos personajes con estos autos, pero también podemos probar el juego y jugar de forma gratis. Como ven, si me voy acá abajo, la parte de lo que sería el game, acá tenemos Free to Play. También tenemos la opción de Play to Earn, pero podemos ver qué tal es el juego sin tener que invertir. Hasta acá serían entonces estos siete juegos, pero quería hacer una mención especial para Titan Arena. Titan Arena es un juego que realmente revolucionó un poco todos. Incluso cuando salió se hablaba de que iba a ser el que destronara Axie Infinity, que iba a ser el mejor juego NFT. A ver, ni una cosa ni la otra. No deja de ser un juego realmente muy entretenido. Muy entretenido, tiene más de 22 millones de jugadores, pero no está pasando por el mejor momento. La economía quizás le falta ajustar bastante a la parte de la economía, pero lo podemos jugar gratis. Incluso yo no invertí ni un dólar en este juego, nada, y lo jugué bastante. Ahora hace tiempo ya lo dejé, la verdad que por falta de tiempo, y porque la verdad es que ya del principio algo me hacía dudar de la economía, por eso no invertí realmente acá. Estuve a punto cuando sacaron una promoción con los cofres, pero bueno, decidí no hacerlo y bueno, la verdad que hoy agradezco no haberlo hecho, pero es un juego que se puede jugar gratis, que es muy divertido y que incluso se puede llegar a sacar recompensas jugando gratis. Es difícil, hay que ser muy buen jugador, pero se puede. Espero que les haya gustado esta recopilación de juegos free to play para este 2022. Si me faltó alguno o si quieren agregar alguno me lo pueden dejar también en los comentarios y ahora los invito a seguir viendo este o este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!